Buenas a todos, un menos a uno, aquí Padrino. Os voy a traer un vídeo de un breve resumen de todo lo que ha pasado hasta la fecha del nuevo modo y la nueva campaña que he creado de Arma 3 Total War, la campaña de la reconquista del mundo. Y bueno, enseñaré imágenes donde explicaré cada cosa, lo intentaré resumir lo más que pueda para que no se largue mucho el vídeo. Sobre todo esto va para la gente del clan que no... quien ha podido venir al episodio 1 o al episodio 2 o ha venido a uno y al otro no y está un poco perdido, ¿vale? Pues aquí os voy a explicar un poco todo resumido de lo que ha pasado y por qué estamos ahí y por qué tenemos todo lo que tenemos, ¿vale? Bueno, empezamos. Aquí está el enemigo, el ISIS, está preparándose porque nos ha encontrado en... ha encontrado nuestro refugio, ¿vale? El refugio se encontraba en las Islas Canarias, pues el enemigo se ha preparado una ofensiva, un ataque para ir a eliminarnos y así ya no tener ningún enemigo en toda la tierra, ¿vale? Bueno, el enemigo se prepara, tal, y va por nosotros. Que ese es el primer episodio, ¿vale? Bueno, el primer episodio. Aquí se encuentran los jugadores dentro del refugio, ¿vale? Preparándose, equipándose para el gran ataque, ¿vale? Y el enemigo está esperándolo fuera, bueno, en la emboscada, tal y tal. El que quiera ver la misión entera está en mi canal de YouTube y ahí está todo, toda la misión entera, tanto el episodio 1 como el episodio 2, ¿vale? Bueno, eh... Vale, estos dos vehículos, ¿por qué los tienen? ¿Por qué los tienen? Yo, eh... En el documento, ¿vale? Que este documento ya lo expliqué en unos vídeos, que no voy a volver a repetirlo, no voy a centrarme solo en lo que estamos tratando ahora. Yo aquí tenía puesto, antes de empezar la campaña, les di como una ventaja para poder empezar con un poco de ayuda, ¿vale? Ya que es un poco complicado con las cosas que tienen actualmente. Bueno, pues les di tres opciones a elegir con qué empezar. Si querían empezar con dinero, si querían empezar con vehículos o si querían empezar con armas, ¿vale? Votaron, ellos decidieron empezar con vehículos, pues es por eso por qué tienen estos dos vehículos aquí. Así que, bueno, dicho eso, seguimos. Vamos a hacer esto nada. Bueno, aquí toda la misión. Si quieres verla, pues repito, está en mi canal de YouTube. ¿Vale? Aquí soy yo jodiéndolos un poco. Y bueno, nada, pim pam, disparos por todos lados. Y bueno, el objetivo de esta misión era, del primer episodio, es llegar hasta este portaaviones, ¿vale? Que el portaaviones, dentro del roleo, yo les puse el objetivo de que este portaaviones se estaba marchando, ¿vale? Del muelle. Había salido del muelle y se estaba yendo, se estaba alejando, ¿vale? Ellos tenían que llegar rápidamente en un tiempo, porque si les puse creo que 30 minutos de tiempo para que este, para que el portaaviones se vaya y esté fuera de zona, de la zona y ya no puedan capturarlo. Y así para que se dé un poco deprisa. Bueno, pues ellos tenían que conseguir llegar hasta aquí, capturarlo y demás, ¿vale? Pero antes tenían que llegar hasta este aeropuerto, donde había varios medios de transporte, ¿vale? Habían helicópteros, dentro de los hangares había aviones de combate. Y aquí tenían un avión grande de transporte, creo que es el Hércules. Y yo les di la libertad de coger y llevarse lo que ellos quisieran, ¿vale? Bueno, ellos por X o por Y decidieron llevarse estos dos helicópteros nada más. Había muchos más, había creo que 5 o 6 en total, que estaban por aquí escondidos, bueno, escondidos por acá en los hangares y demás. Pero bueno, aquí tuvieron muchas bajas, fue un poco, esta emisión fue un poco caótica, fue un poquito durita, porque ellos tenían un equipo algo escaso y el enemigo era un poco superior, tanto en número como en equipo. O sea, el armamento era mucho mejor, las armas, etc. Y bueno, nada, consiguieron estos dos vehículos, que se ve más adelante. Bueno, se los llevan y van hasta el portaaviones, ¿vale? Aquí, bueno, ahí están todas las bajas, todos los muertos, bueno. Llegan hasta el portaaviones y el portaaviones, pues quedan, pues, bueno, 4 o 5 enemigos, que les puse yo por ahí. Y bueno, en el portaaviones, ¿qué encuentran? A ver si lo pillo. Vale, en el portaaviones lo que encuentran al llegar es los enemigos, obviamente. Y para el segundo episodio, ellos van a tener estas barcas, que ya la tenían enemigo aquí, estas barcas más los dos helicópteros que ellos han traído. Y suministro de, o sea, habían cajas y arsenales y han encontrado equipos. Que encontraron herramientas de mapa, que me dijeron que lo echaban en falta. Se lo añadí en el segundo episodio. Y el equipo de buceo, ¿vale? Bueno, pues nada, pasamos al segundo episodio. Vale, y aquí ya es el segundo episodio, ¿vale? En el segundo episodio, los objetivos eran defender el portaaviones y encontrar y eliminar a dos altos mandos del enemigo. Vale, un alto mando está aquí y otro alto mando está aquí, ¿vale? Aquí hay plataforma petrolífera y aquí hay otra. Aquí hay una pequeña y aquí hay una grande, ¿vale? Pues nada, ellos se preparan, se defienden en el portaaviones de los enemigos que van a asaltarles en los botes y demás. Y bueno, estáis viendo cómo salen enemigos de este van, el barco. Y bueno, ellos cuando se defienden, cuando ya cumplen la misión de defender el portaaviones, pues se preparan, se organizan y salen a... Bueno, salió primero un helicóptero de reconocimiento para ver dónde estaban los objetivos. Los encontraron, los marcaron y ya luego se prepararon ya para la grama ofensiva, ¿vale? Primero, eh... Mira, aquí está todo ya marcado. El pi... Dos equipos, dos grupos se fueron a esta plataforma que es la más grande, ¿vale? Y aquí había un alto mando que estaba a la punta de arriba, ¿vale? Y aquí fue un equipo solo que a esta plataforma que con un equipo era ideal entrar, la verdad. Dos era mucho. Lo han hecho muy bien ahí. Y el otro alto mando es este, si no me equivoco, ¿vale? Que está aquí encerrado en un cobertizo ahí, bueno, ahí metido. Vale. Pues nada, eh... Esta, esta, esta atracción, esto voy a dejarlo porque fue brutal. Bueno, Isma, voy a ponerle el sonido para que me escuchéis como... Como me quedo loco. Ahí hubo un poco de lag y yo digo, ya está, se acabó. Y mirad como cojones se meten aquí, ¿vale? En el... Como se la está jugando, tú. Porque, claro, es que el enemigo estaba disparando el helicóptero, estaba disparando ahí a saco. Pero fue brutal. Miren como se van ahí todos ahí super a saco, como se colocan todo. Buenísimo. Fue buenísimo. Espectacular. Yo flipé en el directo, yo flipé. Bueno. Aquí decir que me dieron un poco por culo, pero bueno, no pasa nada porque ellos tienen libertad de entrar y ir por donde quieran. Yo pensé que iban a ir por abajo, de empezar de abajo para arriba, pero no, empezaron de arriba para abajo. Lo cual está perfecto, no pasa nada. Eso tiene que haberlo previsto yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un alto mando aquí, que donde están estas piernas, ¿vale? Este un alto mando es un nuevo objetivo. Y vale, y fue de los primeros que mataron. Que no pasa nada. Está perfecto. De lujo. O sea, ellos arriesgaron. Esto podía haber salido mal y morir todos porque derriban al el piloto, porque se la pega por X o por Y. Bueno. Se la jugaron, arriesgaron, le salió cojonudo y ole por ellos. Y bueno, pues nada. En resumen, en esta plataforma, matan al líder, no tienen ningún tipo de problema. Bueno, algunos caen y tal, pero los levantan. Creo que en esta misión no hubo ninguna baja. No, no hubo ninguna baja. Todos volvieron a casa. Bueno, a la base. Y lo único que, bueno, decir que habían, a ver si los puedo pillar. Habían rehenes, ¿vale? Que me da que no voy a poder pillarlos por aquí. A ver, menos aquí. Vale. Habían rehenes que no decidieron capturar por, no sé por qué. ¿No ves? Habían científicos, había, bueno, pues había civiles aquí que estaban secuestrados. Ellos ni los vieron, no llegaron a esta zona, no los encontraron, por lo que sea. Y decidieron pirarse, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? Que a lo mejor esos científicos tenían, si los hubiera interrogado, a lo mejor tenían información vital o información importante de una base tocha o suministros tochos o vehículos. Yo que sé, cualquier cosa que me hubiera inventado yo. Algo importante seguramente les iba a dar. Pero claro, como no lo consiguieron, pues nada ahí. Se quedan sin nada. Luego que sí encontraron, que fue el segundo equipo de la otra plataforma. Bueno, terminando con el primer equipo de la plataforma grande. Lo consiguieron todo bastante bien, la verdad. Y bueno, aquí, mira, justo aquí. El otro equipo de la plataforma pequeña encontró esta arsenal, ¿vale? Que fue un fallo mío, que yo no... Esto es una... Las plataformas son composiciones que yo me descargué. No son trabajo mío, son de otra persona. Yo me la descargué, la añadí al mapa. Y, ¿qué pasa? Que esas composiciones traían... Bueno, esta en concreto traía un arsenal, ¿vale? Y no me fijé, yo no la revisé, no la miré bien. Y tenía este arsenal. Y tenía este contenido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que... Bueno, ellos yo les dije en su momento que si encontraban cualquier suministro, vehículos y tal, se lo llevaban, pues era para ellos, ¿vale? Dependiendo de la cosa y la situación y demás, ¿vale? Bueno, pues encontraron esto. Yo en esta misión no tenía pensado que se llevara nada. Simplemente cumplir la misión y ya. Bueno, sí, los vehículos y demás. Pero bueno, que esto para nada me lo esperaba. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo revise el arsenal y, bueno, se lo voy a dar por buena porque lo único que voy a darles es estas tres armas, ¿vale? La mochila y el maquiador láser. Bueno, y la munición de sus respectivas armas. Pero vamos, que los accesorios no... Los accesorios de armas aún no quiero dárselos porque ya tenía pensado cuando consigan a ciertas personas de un mercado negro, etcétera, etcétera. En una misión más adelante. Ahí es donde tiene pensado yo que yo te bloqueen, pues, X accesorios, ¿vale? Porque si no ya me rompería un poco todo. Y aparte que lo único que hay es el bipo de esto y esto. Tampoco es gran cosa. Quiero que vayan empezando poco a poco y vayan progresando. Así que, pero bueno, ya con esto ya tienen, pues, más variedad de armas. Así que, muy bien por ellos, la verdad. Se los di por buena. Y, nada, en resumen, toda esta misión, pues, fue un éxito, ¿vale? Los dos equipos completaron la misión con éxito. Mataron a los dos altos mandos y volvieron a base. Volvieron a base con los suministros que acabo de deciros. Con los dos BAM que hay por aquí. Este era uno y otro que estaba al lado de su portaaviones. Y los más barcas que encontraron, ¿vale? En los BAM, las sacaron y se las llevaron, ¿vale? Así que, nada, ahora, lo que tienen que hacer es, terminada el segundo episodio, pues, votar el siguiente destino, que está aquí puesto en el foro, ¿vale? Tienen que votar el siguiente destino para ver dónde van a ir, ¿vale? Cuál es el siguiente objetivo de ataque. Y tienen estas cuatro opciones. Europa, África, América y Polo Norte, ¿vale? Que esto lo pueden ver aquí. Vale, más o menos cómo está repartido las bases, los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ellos están justo aquí. Y ellos tienen que decidir, pues, a dónde ir. Depende de dónde vayan, pues, tendrán un mapa u otro. Por ejemplo, si van al Polo Norte, pues, obviamente, tendrán, por la geografía, por el clima y tal, pues, tendrán mayormente mapas con nieve. Si van aquí, pues, mapas desérticos. Y se van aquí, boscosos, tropicales, etcétera. Bueno, por lógica, básicamente. Más o menos lo estoy haciendo real, lo máximo posible, lo más que puedo. Y, bueno, este documento no voy a explicarlo. Esto está todo ya explicado en el primer episodio. Que quiera que lo vea en el vídeo. Y, en principio, nada más. Vale, para lo del clan, muy importante. Votar esto ya, ¿vale? Estamos a día 7. A lunes, día 7 de octubre. Votar esto porque lo voy a cerrar mañana, martes 8 de octubre. ¿Vale? Lo voy a cerrar mañana, martes, octubre, por la tarde-noche. Así que... No, la verdad que está muy bien. 19 votos. Posiblemente lleguen a 20, 20 y poco. Y está muy bien, ¿vale? Así que nada. Esto ha sido un breve resumen de todo lo que ha pasado hasta la fecha. Mayormente esto va para los del clan. Por si hay alguien que no ha podido venir por el motivo al primer o segundo episodio. O solo ha venido uno y está un poco perdido. Y también va, pues, para ustedes, para el público que les esté gustando esta campaña. Este nuevo modo de juego que he creado. ¿Vale? Que... Ya os digo. Si os gusta y demás. Yo suelo hacer los... Suelo grabar los directos en Twitch. Suelo hacer el stream. Que está toda... Toda la información y el link en... En... En el comentario, ¿vale? El Twitch ahora he vuelto. Estoy haciendo... Estoy volviendo a darle caña. Y lo estoy mejorando poco a poco, ¿vale? Pero bueno. No es... Esto no... No es nada del vídeo. Un poco de spam nunca viene mal. Pero... Es eso. Básicamente no lo... Vamos a cortar ya aquí. No quiero que se alargue mucho. Que si no luego... Es muy pesado de ver. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis. Dejar un buen like. Suscribiros. Favoritos. Y compartir este vídeo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y espero que sigáis... Apoyando el canal. Y viendo la campaña. Y espero que os esté gustando. Cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias. Y adiós. Fuerza y honor. Nos vemos. Chao, chao.